Me dedico a hacer todas estas cosas. ¿Qué es lo que haces? Bueno, hago la mayoría de las cosas con goma eva, ¿no es cierto? Forro las cajas, hago los corazones. ¿Reciclado? Todo reciclado, sí. Hago todo reciclado, así que hace mucho tiempo que lo hago. Siempre vendí, siempre me dediqué a esto. Me gusta hacerlo y bueno, la gente le gusta porque todos vienen, miran, me preguntan. Así que estoy contenta por lo que hago. ¿Qué estás ofreciendo en esta oportunidad? Sí, licuados, mix de fruta, tengo sangría también, que tiene vino tinto, naranja, manzana, durazno y limón. Bien casero. Contame, ¿cuánto hace que estás dedicándote a este microemprendimiento de hacer jugos? De licuados es la segunda fiesta que vengo. Contame, ¿qué te parece este tipo de ferias, este tipo de encuentros que te ayudan a la economía? Ayuda un montón. A mí me ayudó. Yo, como te conté, que soy estilista, enero y febrero no es mi pudor porque mis clientas se van de vacaciones. Así que bueno, me dedico a esto los veranos. Cambio a tu nombre y de dónde estás. Buenas noches. Diego, de acá de Los Molles. Y bueno, la cerveza es marca Vox de Isla Verde, Córdoba. Una cerveza artesanal muy rica. Los invito a probar la cerveza, muy rica. Y hoy tenemos, por ejemplo, IPA, tenemos rubia y tenemos roja. Hoy estamos acá vendiendo una cerveza de Villa Granada Belgrano. Así que nada, esperemos que vendamos todo. ¿Cuál es la que más pide la gente? La IPA. La IPA y la de frambuesa son las que más está pidiendo la gente. Soy de Buenos Aires. ¿Dónde están parados? Acá en Los Molles. Contanos, ¿qué te parece este tipo de encuentros, este tipo de eventos gratuitos? La verdad, muy lindo. Muy lindo. Venimos anoche, estuvimos un rato, compartimos un lindo momento. Bueno, hoy nuevamente estamos acá y bueno, disfrutando el momento. Muy lindo. Contame cómo la estás pasando en esta noche, puro corteto. La vinimos a pasar bomba. La verdad que bueno, nuestra hija es la bajista de la banda que está tocando ahora. Así que como padres estamos firmes. La remera creo que lo dice todo. Pero la verdad que la estamos pasando súper. Este tipo de encuentros están buenos, ¿no? Y más si es gratuito y le da posibilidad también a las bandas para poder mostrar. A todos. Hay gente no solo de acá, sino que de las localidades. Así que la verdad que colabora con todos. Así que la verdad, muchas gracias a la municipalidad. La verdad que mucha gente se ha dado cita. Así que muy contento por eso. La gente está puro baile, ¿no? No, la verdad que me está sorprendiendo. Está toda la gente bailando. La verdad que impresionante. Así que bueno. Importante también resaltar, ¿no? Que tanto la fiesta de anoche como la de hoy son con entrada libre y gratuita. Lo que permite que también todos y todas puedan acercarse. Sí, sí, la verdad que sí. Mirá, un gran esfuerzo que estamos haciendo. Por supuesto, un gran esfuerzo. Todo el equipo municipal que hemos estado trabajando. Pero bueno, también es algo importante para darle a los turistas que vienen a visitarlo. Y también para nuestros vecinos de nuestro pueblo. ¿Cómo está la ocupación en estos momentos? No, la verdad que nos ha sorprendido. La ocupación total, el 100%. No tenemos lugar hoy en Los Molles. Y la verdad que hoy también me sorprendió el Campo en el Talar. No podíamos recibir gente. Tuvimos que sellar el portón porque era impresionante la gente. Así que la verdad, esta temporada ha sido Sheckord para nuestro pueblo.